¿Por qué ha pintado tus ojeras la flor del lirio real? ¿Por qué tan puesto de seda hay campanera? ¿Por qué serás? Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la azucena te quisiera confiar Dile que para esa noría que van rogando y pregonando lo que quieres Que por saber la tritoria le están buscando cómo y cuándo del que quieres Tú eres, ay, campanera, aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su pregonera ¿Por qué se para la gente? Una más la vende pasaya Porque es la alondra valiente que alza la frente y ella canta Dicen que si un perseguido que anda escondido la viene a ver Cuenta que almante espera la campanera de la novia del antré Lleva corona de gloria Aunque el revuelo del desvelo por amor O al enroar de la noría tapó con velo todo el cielo de colores Ay, campanera, desde el amante la espera Por la bendición de los altares como manda Dios su compañera Por la bendición de los altares como manda Dios su compañera